Hay como una tensión, que nadie vaya por delante. Hay como de tener el ego aquí, a ver quién se adelanta Fermín. Vamos a empezar a mirar primero a los de aquí, luego vamos a mirar ahí al centro. Y ahora os giráis así un poquito y les miráis a los que están ahí dentro. Vale, listo David, lo que quieras, para obtener una limpia. Sí, yo lo tengo. Vale. ¿Me ame a ver? ¡Casco! ¿A ver aquí? No, a mí también me ha caído. ¿Cómo se llama? 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 Es que ricasco, Ramón. Es mucho más sobre eso de diseño, David. Una foto, por favor. Bien. Muy bien. Muy bien. Muy cierta, Borca. Gracias.